¡Ah! ¡Ah! ¡Pierre! ¿Eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Pero, viejo! ¡Una canción! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Viejo! ¿Quién más importante? ¿La placa o yo? ¡Ira, pilar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Ah, 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 ah Imp inspector de desciíveis Un solo y semanas No one takes me higher No one keeps at us Junto a day Oh, ah, ah Junto a day ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!